Es uno de los puertos más importantes del continente y para el año 2022 aumentará su capacidad de forma considerable. El muelle sur del puerto del Callao, a cargo de la empresa Tipe World, será ampliado extendiendo el actual muelle de 650 metros hasta 960 metros, permitiendo el acceso de hasta tres embarcaciones tipo Neo Panamax, que son las más grandes del mundo. Es una obra que se va a hacer ganando terreno al mar, ya se ha hecho en la primera etapa. Hay toda una serie de complejidades a nivel de ingeniería que nos van a hacer un reto completarla, pero no solo por eso, sino porque además las operaciones no se van a detener. El puerto del Callao no puede parar, es un elemento clave para el movimiento y el flujo de la economía peruana. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, y los directivos de la empresa Tipe World, firmaron la adenda para la ampliación del muelle sur, donde se invertirá más de 300 millones de dólares. De esta manera, el muelle sur, que hoy tiene una capacidad de 1.300.000 contenedores de 6 metros por año, pasará a manejar aproximadamente 1.900.000 contenedores. Esta es la zona conocida como patio de operaciones, que luego de la obra tendrá un total de 40 hectáreas, lo que permitirá una mayor cantidad de almacenamiento. Además, se van a instalar tres nuevas grúas pórtico de muelle, que son estas enormes estructuras que se encuentran detrás de mí, lo cual permitirá movilizar contenedores de forma más rápida y eficiente. Actualmente, la productividad del muelle sur es de aproximadamente 30 contenedores por hora por cada grúa. Eso nos permite hacer que una nave pueda ser despachada en aproximadamente 14 a 16 horas, que es un tiempo bastante óptimo y permite liberar espacio para la llegada de nuevos barcos. De igual manera, se está ultimando detalles para concretar el antepuerto del Callao, que permitirá dar más espacio a los camiones de carga. Justamente ahorita estoy en una reunión con los amigos de la Marina para poder cerrar ya el convenio, ya que nosotros estamos trabajando con ellos para que desocupen un área que está contigua a estas instalaciones, de tal modo que podamos tener este antepuerto, esta zona de espera de los vehículos y que la organización del ingreso de los camiones a la zona de muelles sea mejor. La ampliación del muelle sur se ejecutará durante 24 meses aproximadamente y las obras empezarían a inicios del 2021.